Mortal Kombat es un videojuego de lucha, desarrollado por Midway, creado por Ed Bon y John Tobias, es el primer título de la saga creado en 1992 y distribuido por Acclaim Entertainment. Siendo rivales de otros juegos de lucha por ese entonces, en esta ocasión haré un análisis sobre el juego que inició toda la franquicia. Para recalcar el análisis voy a hacer sobre la versión original del juego, o sea la versión de arcade, por lo tanto la versión de Nintendo o Sega Genesis, estarían fuera. Bueno ya no tengo más nada que decir en esta introducción así que, vamos a empezar. Bueno, para empezar hablaremos de la historia, a pesar de que este juego no se caracteriza tanto por la historia, debido que que principalmente se dedica más en la lucha, casi nadie le suelen dar importancia pero de todas formas les explicaré de que va la historia. En una isla misterioso que está ubicado en mares de China, algunos luchadores van ahí para salvar la tierra en el torneo de Mortal Kombat. Ya que este torneo es una competencia que se organizaba durante mucho tiempo, y muchos luchadores del todo el mundo éramos invitados. Acá también nos cuenta la historia del jefe Shang Tsung, que el y hace varios años había ganado el torneo y se convirtió en el campeón supremo. Entró en torneos diferentes y ganaría todas, y que este ya parecía casi invencible, aunque hace 500 años cuando ya estaba consiguiendo las suficientes almas para Shao Kahn, vino un luchador de la tierra llamado el Gran Kung Lao, que lo derrotarla y así salvando a la tierra. Aunque luego del fracaso de Shang Tsung, volvió esta vez con Goro que era un Shokan, en donde es un luchador mitad hombre y mitad dragón de 4 brazos, este luchador logró vencer a el Gran Kung Lao y durante 500 años este estuvo como campeón supremo, luego Shang Tsung, tomó el control tras ganar 9 veces, y si logran ganar por décima vez, la tierra será gobernada por el reino del Outwork, allí los luchadores participarían para que esto no pase y lograr salvar la tierra. Si bien podemos decir que la historia es simple, aunque cabe recalcar que eran juegos de arcade y casi no salían tener historia, si bien la historia es simple pues me gusta, ya que el argumento es sólido y da algo de tensión a los luchadores para que estos si participen en el torneo, para evitar que la tierra no desaparezca, por eso es que da un toque más de tensión a los personajes para que luchen, también está bueno que pongan algunos, datos antecedentes, y nos da más contexto a la historia del juego, obviamente tampoco es lo mejor, pero queda decente en explicarnos el contexto, y obviamente se le perdona ya que es un juego que ni siquiera tenía pensado en obtener secuelas. En la jugabilidad, pues es muy simple en este juego como todos los juegos de luchas, quien acabe primero con el rival se convierte en el ganador de la primera ronda, y si ganas otra vez ganaba la segunda ronda, aunque si el otro te ganaba en la segunda ronda, se juega una tercera ronda para ver quien es el ganador. Cada ronda tiene un tiempo límite, aunque si se termina el tiempo y aún no hay vencedor, se fijan en la barra de energía y el que tiene menor energía es el que pierde. En este juego en total existen 7 personajes disponibles para jugar, en donde eran personajes normales, con muy poca característica a diferentes del uno al otro, ya que casi no hay alguien que se diferencie por su tamaño, poderes o fuerza. El juego también contaba con sus sistemas de botones, en la cual era el de los 5 botones es decir, 2 botones estaba dedicado, para la patada o sea en un botón tenías la patada alta y el otro la patada baja, el otro también un botón para el puño alto y otro botón para pulo bajo. Y otro botón estaba dedicado para el bloqueo. También tenía una palanca que se direcciona al personaje. Los ataques variaban de acuerdo a la dirección del jugador con su oponente, y todos los personajes compartían un grupo, de movimientos que se ejecutaban manteniendo la palanca en algunas de sus direcciones, como por ejemplo el barrido con la pierna o el gancho este último era el que causaba más daño ya que dabas un gancho, hacia arriba haciendo que el oponente se eleve hasta arriba porque fue un golpe muy fuerte. En este juego habrá que no sea tan simple los golpes se agregaron, algunos ataques o poderes especiales a los personajes, esto se podía ejecutar en medio del combate, la mayoría se ejecutaba, moviendo rápidamente la palanca y movias hacia una dirección, y luego apretabas un botón, esto obviamente causaría un movimiento especial del jugador, para quitar algo de vida al rival. Como pudimos ver en esta parte, el juego tiene una jugabilidad simple en cuanto la pelea se requiere, ya que acá solo puedes repetir, el mismo patrón de ataques, ya que acá no existían todavía los combos, aunque se puede entender ya que son actores los que le interpretan, y sería algo más complicado, pero a pesar de eso, tiene una jugabilidad en el que rápidamente podías acostumbrarte, y ya cuando te acostumbras podías hacer una combinación de movimientos, para ganar más fácil al rival. También en otra queja es que los personajes se movían lentos, también una de las cosas que las le caracterizó al juego, fue sin duda los fatalities, es una combinación de botones, en la cual cuando ganes las rondas te da la opción, de acabar con tu rival acá aprietas la combinación de botones y podías matar al rival, cada personaje tiene uno diferente que el otro, y con diferentes combinaciones de botones cada uno. También este sistema de bloqueo, se diferenciaba de otros juegos, ya que como ejemplo, podías recibir un daño breve si bloqueaba, también te podía ayudar a los ataques de los otros, sin tener que alejarte y perderías, muy pica energía cuando estabas agachado y manteniendo el bloqueo. Y los contraataques te servían mucho después de eso. Aunque debo decir que gracias a esto cuando jugabas, contra el CPU, estos casi siempre usan el bloqueo y leía rápido el person que ibas a usar, dándole un grado más de dificultad al juego. También se añadió, algo que se llama hoogling, que esto consistía en elevar al oponente, al aire y seguir atacándolo, con una combinación de ataques, y el oponente no podía hacer nada ya que se quedaba todavía ahí, esto capaz le quite algo de atractivo a la jugabilidad, ya que puedes ganar o perder con eso fácilmente, ya que no tienes más salida a no ser que el rival pierda un tiempo de esa combinación, y así podías seguir. En los modos de juegos tienen esto, el modo un jugador o modo arcade, es el apartado principal en donde, te enfrentas a cada uno de los personajes, luego de enfrentarte a los 6 primeros, te enfrentarías al mirror match, en donde es un duplicado de tu personaje, luego te enfrentarías a 3 equipos de 2 personajes, cuando vences al primer luchador, el segundo aparece y el tiempo se resetea, pero tu barra de energía no se rellena, dándole un toque más de dificultad, luego de vencer a los 3 equipos, te tocaría contra el subjefe que es gordo y luego contra el jefe final, que es shansung. También otro modo sería, el test your mig, que significa prueba tu fuerza, para tener puntos adicionales. El minijuego exige que los jugadores rompan unos bloques compuestas de materiales cada uno más fuerte que el otro, teniendo un cierto punto para romper, para romper deben presionar rápidamente unos botones, hasta llegar al punto para romper, los materiales pueden ser madera, piedra, acero, rubia hasta diamante, dependiendo de cuando avanzas en el modo un jugador. También se encuentran en el modo dos jugadores, y también los dos últimos materiales se encuentran en el modo dos jugadores. También otro modo que traía el juego, es el personaje oculto, este sería reptil y otro ninja, pero de color verde que era espía de shansung, acá solo podíamos enfrentarnos, en donde si nos aparecía antes del inicio de una pelea se puede jugar contra él, aparece antes de una pelea y nos dice algunas pistas para poder jugar contra él, estos serían que tenemos que ganar con victoria perfecta, ganar la partida sin usar bloqueo, luchar en el escenario del pozo, terminar con un fatality, esto significa que debemos ganar las dos rondas sin recibir ningún daño y terminar con un fatality, mirar a la luna, acá también es importante ya que en la luna, pueden aparecer varias figuras, si no aparecen entonces no podrás pelear contra reptile. Luego ya te dice cuáles serían tus recompensas. Al completar perfectamente, podrás irte a un escenario secreto que sería en la parte del pozo, de abajo y ahí podrás enfrentarte a reptile. Otro elemento sería, el star fatality, que este será una fatality pero en el escenario, aunque en este juego contaba solo con uno, y sería en el escenario de The Pit, en donde con un gancho podías mandar a tu rival ese unos pinchos. Otros elementos serían flawless o doble flawless victory en donde, esto aparece cuando ganas una ronda o las dos sin recibir daño. El modo asesino, en donde te salía eso cuando hacías el fatality antes de que te aparezca, las letras en donde puedes acabar con el rival. También tenías puntaje, en cada partida ganada, y por cada golpe o fatality. Ahora vamos en el sonido. En cuanto a las voces de los personajes, no hay mucho que decir, ya que solo aparecen cuando, le hacen un golpe fuerte o un fatality, en donde gritan. Aunque si nos vamos, en la parte de Shang Tsung, en donde aparece en su voz, a casi hace bien, ya que te da a entender que es un personaje muy fuerte y un jefe que va a hacer difícil de vencer. En cuanto a la música de los escenarios, bueno no hay tanto que decir, ya que algunos te pueden llegar a gustar, aunque varios serían olvidables, debido a que no tuvieron cierta relevancia, y otros que les queda bien en el escenario en donde se está jugando. En cuanto a los gráficos. A pesar de que los personajes estamos interpretados por actores reales, y que muchos decían que se vería mal, pues pasó todo lo contrario. De hecho el juego se mira bien a simple vista, los personajes se ven bien pulidos, y casi ni se notan que están los actores, debido a algunos de los ajustes que tuvieron que hacer, hasta Goro que fue hecho por stop motion o figura de plástico, no está tan chocante a la vista, y no se ve tan extraño, y también se ve algo orgánico y pulido hasta en los fatalities. En cuanto a los escenarios, hay pocos y algo simples, aunque se nota que esto va de una idea oriental. Algunos se sienten algo simples, aunque hay otros que son agradables, ya que algunos tienen un fondo que se ve que tiene interacciones, y da un poco más de vida al escenario, como por ejemplo la isla de Shang Tsung, de Pit o la guarida de Goro. Bueno pudimos ver, que Mortal Kombat trajo algo muy innovador para este género, obviamente tampoco digamos que fue el mejor juego, ya que tuvo algunos errores, como la falta de controles o combos, o que los personajes eran lentos a la hora de jugar. Pero sin duda fue un gran juego clásico que tuvo por esos tiempos, y que con este juego empezaría una de las franquicias más importantes de los videojuegos. Calificación final. 7,5 de 10. . Gracias. Gracias.